Música Linda, ¿cuál es la situación con su hijo? Cuéntenos. Oye, se dio una situación para allá adentro, de unos tiros que le dieron a Francis. Francis sabe muy bien que el hijo mío no estaba en esa situación. Cuando se dieron esos tiros, él estaba en otro lugar. Y hasta yo lo llamé a él, por eso mismo, y me dijo a mí, mamita, tranquila, yo estoy aquí. Él sabe muy bien que él no estaba cuando eso. Porque ahí dice que él viene a expulsar por una querida. Yo quiero que se aclare eso, porque él no estaba en eso. ¿Hay una persona herida entonces, mi doña? Está Francis y hay una que ama. O sea, que su hijo no tiene que ver nada con eso. No, no, mi amor. ¿Se sabe quién fue que hizo eso? Ellos saben quién fue, porque Francis sabe quién fue. Entonces, ¿para qué equipa el peso todo para su hijo? No sé. ¿Cómo que él me ha perdido? ¿Quiere decir que era una confabulación con su hijo? Sí, yo quiero que no se aclaren de eso, porque él no sabe de eso. Él sabe, Francis sabe muy bien que el Vito no sabe de eso. ¿Cuál es el nombre de su hijo, mi doña? Vito José. ¿Dónde fue que ocurrió eso? En la ceniza. ¿Cuántas personas heridas hay? Dos. ¿Dos personas? Está bien, mi doña Gracia. No, 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 no Gracias por ver el video